Perdón, los escuché que están con una duda con las comas. Sí. La cuestión es así, si vos tenés una frase que dice el piloto mareado, chocó el avión, sin coma, te está señalando... Mirá, tenía una frase... Qué tipo de piloto fue, si te pone el piloto, coma, mareado, coma, chocó el avión, te está diciendo que de varios pilotos... El mareado, claro, es como que lo describe entre las...